Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó que el año 2022 cerró con al menos unos 68 femicidios y 220 en grado de frustración. Para este 2023, esta organización ya contabiliza tres, una en Nicaragua y dos en el extranjero. Para la defensora de mujeres, Sofía Gadea dijo que es preocupante que a diario se estén registrando estos casos. Se registran varios casos ya de femicidios, también de procesos ya judiciales que también se están llevando a cabo y gracias a Dios, verdad, con satisfactoriamente porque se les ha dado el seguimiento y han venido dándose los procesos a como deben de ser. Muchos de ellos se dan con cadenas perpetuas para los que hicieron el crimen y eso hace también que hacerle más valor, en este caso, a la persona que en ese momento, desgraciadamente, no hubo quien, en este caso, no le ayudara, no hubo acompañamiento y se dio el caso, en este caso, de un femicidio. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente, no sé qué pasa, que las mujeres tenemos temor o miedo aún cuando vivís en el proceso, porque se vive el proceso de violencia dentro de los hogares, desde la violencia física, la violencia verbal, la violencia ya con actos más crueles, en este caso, cuando llega a suceder lo que son los femicidios. En el 2022, en este 2022, hubieron 220 casos de casos frustrados que, gracias a Dios, por una razón, llegó alguien y no se dieron a cabo que lo que quería llegar del B era el femicida de matar a esa mujer y se pudieron lograr de rescatar. Gade agregó que se requieren de más políticas públicas que hagan énfasis en la prevención. Es alarmante, es como una pandemia porque deberían presentarse más políticas públicas para las mujeres con acompañamiento, porque de nada me sirve o de nada le sirve a nosotras las mujeres de que saquen leyes, de que vengan a presentar cartillas y no se ejecuten buenísimo el documento excelente, pero no se ejecutan en lo que son los territorios. ¿Qué se necesita? Que venga, en este caso, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación en conjunto, como están trabajando la Secretaría, en este caso del Estado, pero sí que bajen al territorio para que las mujeres conozcan de sus derechos, de sus deberes y que si yo sufro violencia, de inmediatamente denunciar o pedir apoyo a las instancias correspondientes. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.